Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva jornada de la Liga. Como siempre es un placer enorme contar con su compañía al otro lado de la pantalla. Como pueden ver, tenemos un escenario perfecto para este encuentro, uno de los más esperados de la semana, tanto para los seguidores de los dos equipos como para los amantes del fútbol. No se muevan de ahí, amigos, que tenemos 90 minutos de pura emoción. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. A los que recién se suban a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Argentina frente a Boca Juniors. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Cuidado, pelota larga, ahí va, oportunidad, gol. Extraordinario arquero. Una intervención imperial y de paso un reto a la defensa por permitir ese disparo. Trama, lucha y gana el balón. Messi, mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. No, muy flojo el pase. Otta Mendy. ¿Qué contra tienen, por favor? Mete la pierna y gana la pelota. Tira un pase largo al vacío. Saca. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. ¡Gol! Causazo terrible. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! Estaba presionado. Giró, encanchó, escapó. Y marcó un verdadero golazo. Tepol es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo. Pero no pudieron evitar que rematara. Argentina logró abrir el marcador en este partido tan importante. Hicieron el gol que los hinchas tanto querían. Ahora tienen que conservar la ventaja. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La tiene que jugar hacia atrás. Romero. Abre el juego por la izquierda. Messi. ¡Qué buena pelota le pusieron! La resuelve reventando esa pelota. No, muy flojo el pase. Tagliafico. Corta la defensa. Una y otra vez. Endombele. El fastidio que debe tener el técnico. Son demasiado predecibles. El juez mano a mano. ¡Qué oportunidad! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. Una sincronización perfecta entre la habilitación al espacio y el desmarque. Explotaron la espalda de la defensa de manera letal. ¡Gol! 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 Esto está 2 a 0 Y por ahora no hay reacción del rival Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan El centro que va Y es saque desde la esquina Adivinó la intención Y se interpuso ¡Tipo! Se dieron vuelta las cosas Y ahora Ahora todos a correr para atrás Hay que estar seguros con los pases en ese sector Molina Dibala La juega profunda Dibala La recibe abierta ¡Epa! Con todo abajo Acaba de salvar a su equipo El pase no prospera Están imprecisos hoy La tira lejos de su campo Pase cruzado de Acuria La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Es un ejemplo perfecto De lo que no hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad de gol La tira larga Cerca del área La filtra la carrera La juega por afuera ¿Cuánto espacio dejaron? ¡Messi! Me parece que quiere enganchar por adentro Excelente control de la pelota Gana la pelota con oficio Fue un buen intento de meterse al área Pero se la cortaron justito No, la pelota no llega a destino Amigos del fútbol Se ha terminado la primera parte Nos vamos al descanso ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Hicieron dos goles prácticamente seguidos Y ese fue un golpe letal para el rival Dejaron en evidencia La fragilidad de la defensa Algo que seguramente Van a seguir explotando en el segundo tiempo Está 2 a 0 arriba Pero todavía falta el segundo tiempo Empiezan los últimos 45 minutos de juego Intenta con un pase largo Pero le faltó precisión Abre muy bien la defensa con este pase Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento Fue imperdonable La defensa está haciendo un escollo imposible Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Falta tiro libre Nada que discutir Y es advertido nuevamente por el árbitro ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? O se tranquiliza un poco O va a dejar a su equipo con uno menos Y en este tramo del partido Sería complicadísimo El árbitro le perdona la vida Pero para mí es la última De la que se acaban de salvar, muchachos Fernández Vuelve a ganarla Linda pelota Qué bien lo vio Por ahora están ganando la batalla en el medio No dejan que el rival pase la pelota con comodidad Esta puede ser una advertencia para el rival De lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contracaque No, muy flojo el pase Entombele Recupera Vuelve a tener la posesión No tiene suerte con ese pase en profundidad El pase era malo y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Error de cálculo Lo toca Clarito Estiro libre Pica el balón Recupera en el balón Mueva chance Toca y toca el equipo Qué bárbaro Abre el juego por la izquierda Tiene espacio Puede ser Messi, 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 Messi Intenta un pase al vacío Messi, 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 Messi Tremendo el uno Se luce con esta atajada Impresionante lo del arquero Enormes reflejo Para reaccionar Ante ese remate Que iba muy bien colocado Que va muy bien colocado Mueva chance Que va un pancado Que va un pancado Tiene espacio Que va un pancado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha tenido al defensor pegado todo el tiempo Era muy incómodo Intentar rematar con esa marca Aún así conectó Y la pelota estuvo muy cerca de entrar Neymar forcejea y recupera el balón Se lanzan con todo en la contra Gran corte, intercepta y gana el balón Revienta el balón ¡Qué bien se escapó! Ninguno se hachicó en el uno contra uno Y el defensor terminó ganando en el duelo ¡Qué impacto! ¡Qué feo que pegó esa pelota sin fuerza! ¡Muy mal! Corre número 3 para este equipo El rival no ha tenido ninguno aún ¡Tremendo corte! Impecable, era peligroso ¡La domina! ¡A punta! ¡Dispara! Sin problemas la atajada del arquero Tagliafico Aplauda al arquero Reconociéndole la atajada Y no es para menos Fue una respuesta Soberbia Es el cuarto córner para este equipo ¿No? Sí, cuarto Ninguno para el rival hasta el momento ¡Aplauda al arquero! 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 Un centro que no inquieta la defensa Y ahora se viene el contragolpe Es lo que pasa cuando no atacás De forma ordenada Vinicius Junior Tiro libre, dice el árbitro Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta Brillante, estupenda respuesta del arquero Martínez Brillante el arquero Espectacular El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atajar Muy sólido el arquero Rechaza con los puños Ojo que la defensa está mal parada Estaba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Es un ejemplo perfecto De lo que no hay que hacer En un contragolpe La indecisión y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara, clara posibilidad de gol Allí está atento Interceptando ese lateral La juega hacia adelante En dos pelés Se planta firme Y le roba la pelota Saca el remate Gran chance Gran chance tuvieron de lograr el 3 a 0 Se perdió una chance Inmejorable De asegurar el resultado Argentina Va por su quinto tiro de esquina De la jornada Y una ocasión desde la esquina Para el rival En el lugar Y momentos justos Salvador El pase no prospera Están imprecisos hoy Lo vio bien Busca el pase Ojo que respondieron Con una contra De un arco Al otro No nos dan tregua Vio el desmarque Atención Falta, falta, falta Infracción Tiro libre No, muy flojo el pase Esta es clara Puede pegarle Pasa el hueco Messi, Messi, Messi Una habilitación exquisita Pero no pudo ser Siempre está el temor De vencer a la defensa De esa forma Esperemos que Esto los haya despertado Se agregará En 5 minutos Al tiempo reglamentario El balón cruza la línea Es lateral Entombele Corta el pase y tranquiliza Messi Paredes Presionan Y ya la ganan de nuevo Álvarez Ahí va Puede tirar Otro gol Gol Una más Iván Y esto es una fiesta De goles Partido Contra Aliquilado Distancia De 3 goles En el marcador No pudieron pararlo Nunca Diego Querido Tremendo esto Como aguanta la presión Evian usa su cuerpo Para cubrir la pelota Y quedar en posición Clara Para rematar Ningún defensor Lo pudo parar Y ahora Lo están lamentando Otra vez A sacar del medio El resultado parcial Es 3 a 0 Es falta amigos Tiro libre Álvarez Álvarez Gran pase Le puede pegar Amigas y amigos Del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido Final del juego Precisión y contundencia De los delanteros Para sellar una goleada Inolvidable El rival No tuvo nunca chances De reaccionar Tepol La figura del encuentro Según los